Las aventuras cambian de look con Sunny Day. Con sus fantásticas amigas. Y ese estilazo para peinarse, Sunny puede desenredar cualquier problema que se ponga en su camino. Únete a Sunny, Rox, Blair y Doodle mientras solucionan cualquier cosa con estilo. Prepárate para descubrir Sunny Day, la nueva serie. Próximamente solo en Nick Jr.